Te extraño amor, te extraño Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo, por Dios, que me hace daño Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento, como algo muy mío Te extraño, como los árboles se extrañan el otoño En esas noches que no concibo el sueño No te imaginas amor, como te extraño Te extraño, en cada paso me siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy sufriendo amor, porque te extraño Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores Por tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras, no sé Pero te extraño Pero te extraño Te extraño amor, te extraño Te extraño En cada paso Te extraño En cada paso Me siento solitario Cada momento que estoy sufriendo Estoy sufriendo amor, porque te extraño Cuando la aurora, cuando la aurora comienza a dar colores Cuando la aurora comienza a dar colores Te extraño Te extraño Te extraño